Ya no puede salir a pasear por ahí Ya no puede pasar por ahí Andilones a que te amas Si la esposa llega y te manda Pídense de la cabeza, pídense de la esencia Pídense de la esencia, me llaman mi Te pondrán a la gracia de tu gracia Pídense de la cabeza, pídense de la esencia Pídense de la esencia, me llaman mi Te pondrán a la gracia de tu gracia Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Y sin dudar tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y quien más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Espere no существ Si pudiera ser tu féroe Puede ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Puede ser tu héroe Puede ser tu héroe El esmeral Puede ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía De mi pasado es solamente Una buena lección No sé si sepas bien Lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Consiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años A una maldote Y contigo sin menos cien años Y contigo sin menos cien años Y contigo sin menos cien años Contigo sin menos cien años Ni miedo ni a la misma muerte Digo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote ¡Suscríbete al canal!